Bienvenidos a la quinta lección del curso de After Effects Básico. Durante este video hablaremos sobre la herramienta de máscaras. Esta es una de las herramientas más importantes del programa, pero también una de las más sencillas de utilizar. En este ejemplo tenemos una imagen de una televisión y por debajo tenemos un video que se muestra en su pantalla. Esto se logra gracias a la herramienta de máscaras. Si activamos este icono, podemos ver la máscara que tiene esta capa. Pero veamos esto de manera más clara replicando esta composición. Primero tomamos nuestra imagen de televisión y la arrastramos al icono de nueva composición. Ahora seleccionamos nuestra herramienta de rectángulo. Si ven otra figura acá, simplemente denle clic y busquen la herramienta de rectángulo. Ahora con nuestra herramienta seleccionada y nuestra capa marcada, vamos a seleccionar el área de la pantalla. Para esto comenzamos en una esquina, le damos clic y como vemos, el resto de nuestra imagen ha desaparecido y es un poco más complicado marcar la pantalla. Hacemos un CTRL Z y para evitar esto, al momento de marcar nuestra máscara, presionamos la tecla ALT y comenzamos a crearla. De esta manera, nuestra imagen no va a desaparecer, al menos hasta que terminemos de marcar nuestra máscara. Ahora, si vemos las propiedades de nuestra capa, vemos que se ha creado un nuevo elemento llamado Máscara 1. Las máscaras, como pueden ver, son regiones que hemos marcado dentro de nuestra capa a las que les podemos dar distintos usos. En este caso, esta máscara tiene la propiedad de SUMAR o ADD en la versión en inglés. Esto quiere decir que solamente las partes de la capa que estén dentro de esta máscara serán visibles. Pero lo que en realidad buscamos nosotros es que justamente esta área sea transparente y no el resto. Para esto, cambiamos el modo de la máscara a SUBTRACT o RESTAR en la versión en español. Ahora, como vemos, el área marcada por la máscara es RESTADA del resto de la capa. Y con esta área transparente podemos incluir un video debajo de esta capa para que pueda mostrarse en la pantalla. Si no pueden ver el área transparente de este modo, es posible que tengan el icono de transparencia apagado. Pueden prenderlo acá. Y ahora traemos nuestro video. Como pueden ver, este aparece dentro de la pantalla de la televisión. También tomando la herramienta de selección y con nuestra capa de video marcada podemos moverlo a donde quede mejor. Ahora, ¿qué pasa si nuestra máscara quizás quedó demasiado pequeña o demasiado grande o simplemente queremos modificarla? Para esto, seleccionamos nuestra máscara. Si no pueden ver los bordes y los puntos de la misma, asegúrense que tienen encendido el icono de ver máscaras. Ahora, con nuestra máscara seleccionada, podemos tomar la herramienta de pluma, que es esta. Y con esta podemos hacer distintos cambios en las máscaras que tengamos. Si todos los puntos aparecen rellenos, podemos mover toda la máscara. Control-Z. Si quisiéramos mover uno solo de los puntos, podemos darle Shift-Click en el punto deseado y moverlo a nuestro gusto. También le damos Control-Z a esto. Si quisiéramos sumar puntos a nuestra área delimitada, basta con darle clic sobre la línea en el punto deseado y tenemos un nuevo punto sobre la máscara. Vamos a darle Control-Z a estos dos cambios. Y qué pasa si quisiera mover dos puntos a la vez. Para esto, cambiamos a nuestra herramienta de selección o presionamos la tecla B chica. Y con esto podemos seleccionar dos puntos de nuestra máscara y moverlos a la vez. Si quisiéramos mantener el eje horizontal o vertical, basta con mantener presionada la tecla Shift y podemos hacer un cambio recto. Si queremos mover toda la máscara con la herramienta de selección, podemos hacerlo presionando la tecla Alt y clic. Damos Control-Z a estos cambios. Y veamos el resto de las propiedades de las máscaras. Para esto, seleccionando nuestra capa de imagen, vamos a crear una máscara más que intersecte nuestra máscara anterior. Y veamos qué es lo que pasa. Esta automáticamente se crea como una máscara de sumar. Y para ver sus efectos de manera más clara, vamos a apagar nuestro video. Como pueden ver, esta máscara funciona casi de manera independiente. Simplemente hace visible el área seleccionada de la imagen, sin tomar en cuenta la primera máscara. Si cambiamos el modo de la máscara 1 a ninguno o none, comprobamos que funcionan de manera independiente. Retornamos al modo Restart o Subtract y probamos con la siguiente. Vamos a la opción de Intersect o Intersección. Como pueden ver acá, es el área de intersección que toma el efecto. En este modo, la primera capa nos sirve simplemente de referencia. Esta está en el modo Restart. Así que nuestra segunda máscara también pasa al modo Restart, excepto por las partes donde interseccionan ambas capas. Esta es el área de nuestra máscara 2, que toma el modo Restart. Y en la intersección entre Máscara 1 y Máscara 2, aplica el modo opuesto, es decir, Sumar o Add. Y no se toma en cuenta el resto de la Máscara 1. Solamente se toma en cuenta lo que se tiene en la Máscara de Intersección. Si cambiáramos el modo de la Máscara 1 a Sumar o Add, tenemos un efecto contrario pero la misma lógica. Nuestra Máscara 2 toma el valor de Sumar, excepto por el área de intersección donde cambia el modo Arrestar. Y el resto de la Máscara 1 es ignorado. Pasemos a los siguientes modos. El modo Lighten o Aclarar lo que hace es tomar la transparencia de las capas superiores. En este caso, nuestra Máscara 1 está en modo Sumar, así que muestra la pantalla de nuestra televisión, dejando los bordes transparentes. Así que nuestra Máscara 2, que está en modo Aclarar, mostrará esta parte transparente delimitada por la capa superior. Teniendo el efecto contrario, el modo Oscurecer o Darken, muestra las partes menos transparentes marcadas por la Máscara superior. Como nuestra Máscara 1 mostraba la pantalla, lo que se va a ver en este modo es la sección no transparente de la capa marcada por esta intersección. Si cambiáramos el modo de la Máscara 1 a Restar o Subtract, tenemos exactamente lo mismo. Nuestra primera Máscara muestra los bordes. La Máscara 2 muestra la parte no transparente seleccionada. Y finalmente tenemos el modo de Diferencia, o Difference en la versión en inglés. Esto toma la intersección de ambas capas, y si la primera capa está en modo de Restar o Subtract, la intersección será de Sumar o Add, y el resto de la Máscara a lo contrario. Si cambiamos el modo a Sumar, tenemos lo mismo. La intersección estará en Restar, y el resto de la Máscara en Sumar. Por ahora vamos a cambiar el modo de nuestra Máscara 2 a None, y el de nuestra Máscara 1 a Subtract. Mostramos nuestro video, y ocultamos nuestras Máscaras. Y este es el uso básico de Máscaras en After Effects. Ahora pasemos a un ejemplo un poco más avanzado. Las Máscaras, como vimos, nos sirven para sumar o quitar elementos de nuestras composiciones. Es por eso que podemos utilizarlas para efectos como este, que es el efecto de Clonar. Aquí tenemos dos videos distintos puestos uno sobre el otro, para darle ilusión que nuestra actriz está dos veces dentro del mismo clip. Todo esto con el uso de Máscaras. Veamos cómo lo logramos. Primero tomamos nuestro video izquierda, y lo llevamos al icono de nueva composición. Apagamos su audio. Ahora tomamos nuestro video derecha, y lo ponemos encima. Antes que nada voy a reducir esta composición. Le damos clic derecho, y Trim Comp to Work Area. También voy a apagar el audio de este video. Y para saber dónde crear mi Máscara, lo primero que voy a hacer es bajar la opacidad de este clip superior, presionando la tecla T, y reduciendo el atributo hasta un 60%. Ahora, en vez de utilizar mi herramienta de rectángulo para crear la Máscara, vamos a utilizar la herramienta de pluma, que también podemos seleccionar con la tecla G. Asegurándonos que nuestra capa está seleccionada, comenzamos a marcar puntos delimitando el área de nuestro video derecha MP4. Si sienten que no tienen el espacio suficiente, podemos reducir la vista de la composición aquí en el porcentaje de zoom. Yo trabajaré con el 33%. Ahora sí estoy más cómodo. Voy a mover este punto un poco más abajo, y continúo con la Máscara. Con nuestra Máscara completada, podemos devolver el valor de la opacidad al 100%. Si ocultamos la visibilidad de la Máscara, tenemos la primera versión de nuestro efecto. Creo que quedó bastante bien, pero aprovechemos para ver algunos detalles. Primero ajustamos la composición al 100%, y quizás aquí no es muy notable, pero justo donde tenemos la línea de Máscara, hay un cambio de luz. Para lidiar con esto, primero escondemos nuestra Máscara, vamos a nuestra capa, y presionamos la tecla F. Vemos que se expande la propiedad de Mask Feather dentro de nuestra Máscara, o su avisado de Máscara en la versión en español. Bueno, esto nos ayuda a suavizar cambios muy bruscos entre el área de la Máscara y lo que está afuera. Aquí no es muy notable, pero sí es importante ver esta propiedad. Vamos a agrandar nuestra composición al 100%, seleccionamos nuestro suavizado, y podemos seguir subiendo valores. Como ven, ahora el borde está difuminado. Volvemos a ajustar al 100%, y veamos este momento del tiempo. ¿Qué tal si al crear esta Máscara hubiéramos cortado parte de su mano? Si hacemos visible nuestra Máscara, y movemos un poco este punto, vemos que eso hubiera quedado bastante mal. Pero ¿qué tal si mantener este punto en ese lugar hubiera sido bastante importante? Quizás hubiera algo que quisiéramos tapar debajo de la mano. En ese caso, podemos hacer usos de Keyframes, para mover este punto solamente cuando la mano esté acá. Para esto, expandemos las propiedades de la Máscara, y ubicamos la propiedad de Mask Pad o Trazado de Máscara. Vamos al inicio de nuestro tiempo, damos Shift-Click a este punto para poder moverlo, y marcamos nuestro primer Keyframe. Avanzamos un poco, y cuando la mano esté tapada, la volvemos a mover. Shift-Click, y lo arrastramos. Y en cuanto vuelva a ocultar la mano, volvemos a dejar el punto en su lugar. Entonces, como pueden ver, podemos controlar el trazado de la Máscara en el tiempo. Esto es lo más básico en cuanto a la herramienta de Máscaras en After Effects. Como ven, es algo bastante sencillo que iremos expandiendo según los efectos que veamos, pero ya es una gran base para ponernos creativos con proyectos propios. Si tienen alguna consulta o duda sobre esta herramienta, por favor déjenla en los comentarios y vamos a responderles lo más pronto posible. Los espero en el siguiente video.